¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Hai! ¡Hai, Erin! ¡Erin y Meghan están en la cama! ¡Ya! ¡Es para que no se hagan las cosas! ¡Ya! ¡Bueno, eso es lo que keeps them going! ¡Que no se hagan las cosas! ¡Que what? ¡No se hagan las cosas! ¡No se hagan las cosas! No, no lo hice. Yo le hecho. Bien. Lo hice. Lo hice. Lo hice. Lo hice. Lo hice. Gracias por ver el video.